Hola amigos, amigas de Youtube y bueno, hoy hay el resumen del sexto día de la Eurocopa Empecemos con el Rusia-Slovaquia Rusia que lo tiene ya difícil para pasar a los octavos Perdiendo ayer contra Eslovaquia En un buen partido que hizo, en unos buenos últimos 13 minutos Y el segundo gol de Eslovaquia, Hamsik, aquí lo podéis ver Y marcó un golazo que puede ser el mejor gol de la Eurocopa Y vamos a verlo A ver, vamos a ponerlo en grande A ver, aquí Son los goles, eh Bueno No está mal Mira, el golazo El golazo Que golazo me tío, eh No se ve muy bien, desgraciadamente Porque si no A ver, voy a ponerlo otra vez Por si no lo habéis visto bien No me importa Pero es que cuando den el palo no lo ponen, no se por qué Bueno, da igual Eso es lo de menos Y Eslovaquia Que ahora depende de sí mismo Para pasar, me parece No sé cuál No sé si depende de sí mismo o no Pero vamos, que tiene que ganar Aunque sea para pasar a los octavos Y ahora pasamos con Y ahora pasamos con El Rumanía-Suiza Ayer Rumanía A ver Ayer Rumanía empató contra Suiza 1-1-1 Esto No le viene mal A Albanía Tiene que Ganar por goleada Para que esté en los octavos Como Mejor Como una de las mejores Tercero Terceras Y Bueno Rumanía que depende de sí misma Y Suiza también depende de sí misma Y Suiza que se enfrenta contra Francia Que vamos a analizar su partido Contra Y Que Francia ya está En los octavos Y Suiza también está Bueno Con empate también le vale Y Rumanía y Albanía que se la tienen que jugar Y Vamos a ver un vídeo A ver Vamos a subirlo A ver El penalti Lo engaña Lo engañó ¿Eh? ¡Curazo! Vamos a ponerlo otra vez Que estos vídeos Duran muy poco Un poco más iba el pago Bueno Es un partido igualado Y un penalti Que no sé si ha sido Pero vamos que Yo en las noticias No he visto nada Que Eh Se discutiese O que no era penalti Pues Eh No lo sé Y ahora pasamos con El Francia-Albanía Francia ayer ganó In extremis Con gol de Griezmann Que Salga en la segunda parte Para rescatar A Francia Y Payet Que sentencia el partido Y ahora Albania contra Rumanía Le tiene que golear Aunque sea para Estar en los octavos Y querer hacer historia Bueno Lo va a tener complicado Pero Eh Nada es imposible Supongo Para ellos Y aquí dice Griezmann Camina Sobre el alambre Bleu Pues sí Eh Al final Salvo al equipo Eh Pero bueno Hicieron Un buen partido Albania Le plantó cara Pero es que tuvo Mala suerte Al final Bueno Que se le va a hacer Vamos a A ver Un vídeo Lo voy a poner Dos veces Vale Que son muy cortos El gol De Griezmann Y el gol De Giroud No 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 De Payet Perdón Vamos a ponerlo otra vez Aunque se eche Es más largo Que los otros Pero la ocasión es muy clara Un toque de cabezo De Griezmann Que por cierto Hay que analizar Que Payet Puede ser el MVP Y goleador De De la Eurocopa Porque dos partidos Dos goles Va muy bien Este es un buen jugador Y bueno Espero que te hagas Gusta este vídeo Dale a like Y suscríbete Hasta la próxima Saludos 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 Saludos